La Trompeta Cuando las naciones salvas a su patria y en ella Y que sea pasada lista y en esta Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo pedí responder En aquel día sin niebla En que muerte ya no habrá Y su gloria al salvador impartirá Cuando los llamados entren a sus seres Y que sea pasada lista y en esta Trabajemos por el maestro desde el alma de umbrar Siempre hablando de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí perezca y nuestra obra suena Y que sea pasada lista y en esta Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Y que sea pasada lista A mi nombre yo pedí que responderé ¿Qué? LLess Gracias por ver el video.